Palabra del Señor Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilatos No encuentro ninguna culpa en este hombre Y se pusieron a acusarlo diciendo Hemos encontrado que este anda motilando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen los tributos al César diciendo que él es el Mesías, Rey Pilatos le preguntó ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Él le responde Tú lo dices Pilatos dijo a los sumos sacerdotes y a la gente No encuentro ninguna culpa en este hombre Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo al ver las cosas que habían ocurrido se volvía dándose golpes de pecho Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto Pero ellos insistían con más fuerza diciendo Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí Pilato al oírlo preguntó si el hombre era Galileo y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días se lo remitió Herodes con sus soldados lo trató con desprecio Herodes al ver a Jesús se puso muy contento pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea pero él no le contestó nada Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él poniéndole una vestidura blanca se lo remitió a Pilato Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato porque antes estaban enemistados entre sí Pilato entregó a Jesús a su voluntad Pilato después de convocar a los sumos sacerdotes a los magistrados y al pueblo le dijo Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis Pero tampoco Herodes porque nos lo ha devuelto Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte así que le daré un escarmiento y lo soltaré Ellos vociferaron en masa Quita de en medio a ese Suéltanos a Barrabás Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio Pilato volvió a dirigirle la palabra queriendo soltar a Jesús Pero ellos seguían gritando Crucifícalo, crucifícalo Por tercera vez les dijo Pues qué mal ha hecho este No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte Así que le daré un escarmiento y lo soltaré Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que los crucificara e iba creciendo su griterío Pilato entonces intenció que se realizara lo que pedían Soltó al que le reclamaban al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio y a Jesús se lo entregó a su voluntad Hijas de Jerusalén no lloréis por mí Mientras lo conducían echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús Lo seguían un gran gentillo del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él Jesús se volvió hacia ellas y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras y por vuestros hijos porque mirad que vienen días en los que dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado Entonces empezarán a decirles a los montes Caed sobre nosotros y a las colinas Cubridnos Porque si esto hacen con el leño verde ¿Qué harán con el seco? Conducían también a otros dos manechores para justiciarlo con él Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera lo crucificaron allí A él y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen Hicieron tres lotes con sus ropas y los echaron a suerte Este es el rey de los judíos El pueblo estaba mirando pero los magistrados le hacían muecas diciendo A otros ha salvado Que se salve a sí mismo Si él es el Mesía de Dios el elegido Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo Si eres tú el rey de los judíos sálvate a ti mismo Había también por encima de él un letrero Este es el rey de los judíos Hoy estarás conmigo en el paraíso Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro respondiéndole e increpándolo le decía Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos En cambio este no ha hecho nada Y decía Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús Jesús le dijo En verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso Padre a tus manos encomiendo mi espíritu Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona porque se oscureció el sol El velo del templo se rasgó por medio y Jesús clamando con voz potente dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto expiró Todos se arrodillan y se hace una pausa El centurión al ver lo ocurrido daba gloria a Dios diciendo Realmente este hombre era justo Palabra de Dios